Y se va la primera Adentro Zafatio Otras medias Bueno Que venga la que falta Adentrito Haciendo Otras medias Arriba muchachos Y nos vamos Y se va la primera Adentro Adentro Redonda Otra vuelta ¿Ves? Lindo Lindo Y se acaba ¿Qué se ha visto? Adentro Otra vuelta Y se acaba Adentro Una y dos Una y dos Y la otra Y la otra Promete De amarme De amarme ¿Cuándo será que el día La 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 Y no sé con cuál quedarme Vamos con la primera Adentro Me mandaron a tocar las cámpanas del olvido Así no me haces Como quieres que yo apague el fuego de amor encendido Así no me haces Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen Así no me haces Que no hay dolor que es amor que va criando raíces Así no me haces Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mil Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría Así no me haces Lindo estado y se va la segunda Adentrito Eres una cara tal y una mirada excelente Así no me haces Como no has de cautivar a un corazón inocente Así no me haces Yo no sé que me habrás hecho para que te quiera tanto Así no me haces Ay, 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 dolosa Sin duda dentro del pecho mantienes algún encanto Así no me haces Redondita Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mil Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría Así no me haces Así no me haces Se va la segunda ¡Adentro! ¡Adentro! Y que venga la primera ¡Adentro! 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 ¡Al otro lado! ¡Y se acaba! ¡Y venga la segunda! ¡La segunda! Adentro ¡Vamos, muchachos! Adentro ¡Al otro lado! ¡Lindo, lindo! ¡Y nos vemos! Y que vengas escondido Adentro ¡Redonda! ¡Zapocho! ¡Zapocho! ¡Otra vuelta! ¡Se toca a las chicas! ¡Fuego! ¡Que venga la que falta! ¡Redonda! ¡Adentro! ¡Redonda! ¡Redonda! ¡Arribemos! ¡Otra vuelta! ¡Pisando! ¡Vamos! ¡Y nos vemos! ¡Vamos! ¡Y nos vemos! Y vamos con la primera ¡Ese saludito! ¡Buenos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Avento! ¡Avento! ¡Salutes! ¡Dos! 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 ¡Dos ¡Adentro! ¡Saludense! ¡Ah! ¡Uh! Y que venga la primera ¡Adentro! ¡Ese saludo! ¡Y los huevos! ¡Dos, dos! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Besos pañuelos! ¡Besos pañuelos! ¡Tres, tres! ¡Saludense! 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 Que lindo se pone el día cuando se oye tu voz Tu acento todo lo anima y alegra el corazón Que dicha yo siento al verte todo es vida y amor Y mi alma te espera ansiosa como una bendición Porque tú eres mi vida, cual sol maravilloso Que me brinda alegría y luz Porque tú eres mi vida, cual sol maravilloso Que me brinda alegría y luz Alegría Y se va la primera Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que venga la segunda! ¡Que venga la segunda! ¡Adentro! ¡Gracias! 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 Primera Adentrito Viniendo de Buenos Aires Pasando por Tucumán Viniendo de Buenos Aires Pasando por Tucumán Pide bailar esta jota En el barrio El Abrocal ¡Arriba, arriba! Si por pobre me desprecias Busque un rico y cásese Si el rico no le da nada Búsquelo al pobre otra vez ¡Venta, bulla! ¡Uh, ju, ju! Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar ¡Bueno! Aquí se acaba lo justo El pasado carnaval ¡Se va la segunda! ¡Adentro! Hay una criolla en la rueda Que a mí me tiene penando Hay una criolla en la rueda Que a mí me tiene penando Ella se hace la que no oye Cuando yo le estoy cantando Cuando subas a esa loma Y sientas un aire frío No le eche la culpa al viento Si no a los suspiros míos ¡Lindo, lindo! Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar ¡Se acaba! Aquí se acaba lo justo El pasado carnaval ¡Spira el alcohol en la rueda! Ahí ya la época Y ya la estaba La mirada Aquí se acaba la admiradora El que se acaba la de la nave Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.